El caso de esta nenita, tenemos entendido que un año que junto con su abuela fueron mordidas por un perro pitbull en barrio Santa Rosa de Lima, que fue anoche, pero parecería que el estado de salud es realmente muy delicado el de la beba, ¿no? Bueno, efectivamente, una pequeña corrección, la paciente nos ingresa el sábado en horas de las primeras horas de la noche, son provenientes del barrio acá cercano al hospital, como todos conocen, la geografía de la ciudad. El relato de quienes ingresan la paciente al hospital es que en circunstancias en las que salen con su abuela y una hermanita, el pitbull en principio no es de propiedad de la familia, sino de algún vecino, los atacan, la abuela está en el hospital Cuyen, entiendo que no con la gravedad de la paciente que sí, tenemos nosotros internadas en terapia intensiva, al igual que el de su hermanita que sufrió lesiones menores. Nuestra paciente que está, tiene un año y medio, una paciente de sexo femenino, ingresa, como decían, en horas de primeras horas de la noche del día sábado, desde el momento mismo de su ingreso, es internada en la unidad de cuidados intensivos, por las gravedades de las lesiones, está ventilada, está en asistencia respiratoria mecánica, el ataque le produjo fracturas costales varias, lo que le produjeron un gemo neumotórex, sangre y aire dentro de los pulmones por lesión de la pleura, producto de las astillas óseas de las fracturas costales. Al momento de hoy, la paciente en asistencia respiratoria se encuentra hemodinámicamente compensada, los signos vitales dentro de parámetros normales, pero a control clínico y evolutivo, esperando que no aparezcan complicaciones como suelen suceder cuando un paciente es puesto en asistencia mecánica ventilatoria. O sea, que las principales mordidas fueron en el pecho y en la espalda, digamos. La mayor, el ataque se concentró en el tórax, por las características y seguramente las dimensiones, sumado a la fuerza, a la energía que tienen estos animales, se concentró en el tórax y es lo que produjo la lesión. ¿Viva? Sí, Viva, lo de la hermanita. No, porque, doctor, ¿qué tal? En un momento usted dijo que la hermana también había sido atacada. Son los comentarios de quienes ingresan a nuestra paciente. Eran tres las personas que salieron del domicilio, la abuela y estas dos hermanitas. El comentario es que, bueno, la otra no sufrió, digamos, interpretando que él o los animales, no tenemos tampoco la certeza de cuánto fueron, se concentraron en la persona que hoy nosotros tenemos internada, causándole lesiones mínimas, o al menos no de gravedad, a su hermanita. Le preguntamos, y esto no tiene que ver ya con este caso puntual, pero en el caso del de la beba, ¿hay que esperar 72 horas? Bueno, las horas que uno puede definir pueden ser variables. Pueden ser 48, pueden ser 72, pueden ser 96. Decirle al respecto que en nuestra experiencia, en traumatismos así de serios, importantes y graves, todo aquello que se haga con la celeridad y en el menor tiempo posible, redunda en beneficio del paciente, ¿no? Con experiencias previas en pacientes que han tenido una muy buena evolución, todavía, repito, que han podido ser trasladados rápidamente y haber constatado lesiones y haber puesto todo lo necesario en el momento, ¿no? Lo otro que nos preguntan por un chiquito que aparentemente ingresó, disculpe si no lo tiene presente, aparentemente ingresó en las últimas horas, ayer con un traumatismo en la cabeza por un golpe fuerte en el Palomar, y están escribiendo familiares de gente que lo asistió al nenito en el Palomar y, bueno, después no supieron más nada. ¿Tiene ese ingreso? En principio está dentro de los ingresos por guardia a nuestro criterio y por experiencia y por la costumbre de recibir pacientes traumatizados y sin la gravedad necesaria. No tengo el dato formal como los datos que sí necesito yo y les pido al equipo. Los datos relevantes, digamos, al principio no. Bueno, cumplimos, Ale. Doctor, un médico, pero muy, muy, muy importante, académico, académico, me dice, orgulloso de tener en Santa Fe este tipo de profesionales, el saludo para el doctor Ledesma, el saludo para el doctor Bruno Moroni. Bruno Moroni, los dos han tomado la aposta. O sea, usted o vos, permítame tratarlo de vos, de González Carrillo y Moroni del doctor Juan Pablo Poretti. Así que me manda este mensaje y dice textual, un honor tener estos profesionales que mantienen los sistemas de salud en la excelencia absoluta. Si supiera quién lo dice, un académico. Y esto me pone mucho más feliz de saber que hasta entre sus propios colegas está referenciado el trabajo del Cuyen y de la Lacia, de la Lacia y del Cuyen. Vaya mi abrazo y el de todo aire de Santa Fe. Un gran abrazo, doctor Pablo Ledesma. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. El reconocimiento es extensivo a todo el equipo de salud. Y es simplemente un número para nosotros en medicina, la matemática no siempre es en números redondos, pero el hospital se cuenta hoy con una planta de casi 1.900 trabajadores. ¿Cómo? El reconocimiento, casi 1.900 trabajadores. No, es una ciudad, es una pequeña población, digo. Hay poblaciones de 500 habitantes. Con 200 camas. Sí, sí, con 200 camas. Con, bueno, y miles y miles de prácticas y de consultas y de cirugías y demás. Y además, el orgullo y el reconocimiento en mi persona es extensivo y trasladable a todo este número de personal que trabajan en el hospital. Hasta la próxima, muchas gracias. A ustedes. Bueno, estoy mirando... Bueno, estoy mirando...